En el marco del V Festival Internacional de Cine de la Ruta de la Sede en Xi'an, se llevó a cabo el foro Master Carnival Blue Project. El evento reunió a cineastas nacionales y extranjeros, quienes compartieron sus experiencias en conferencias y conversatorios. El estadounidense Rob Cohen, productor, guionista y director de la franquicia Rápidos y Furiosos, habló de sus experiencias en la creación de películas y el rodaje en Hollywood. Aspectos específicos como el diseño de la trama, acciones, programación de escenas, la coordinación de actores y otros asuntos relacionados, fueron los temas que abordó el cineasta frente a una audiencia muy interesada en su trabajo. El Festival Internacional de Cine de la Ruta de la Seda es el tercer festival más grande después del de Beijing y Shanghai. Con información de la oficina en Xi'an, China, Noticias Xinhua.